Cuando era niña pregunté Óyeme madre, ¿qué seré? Seré feliz, seré feliz Y ella me contestó Y será, será, será lo que se va a hacer La vida te lo dirá ¿Qué será, será? Solo Dios sabrá Cuando llegó mi juventud Nació de pronto una ilusión Será un comandante, será el amor Y el corazón habló Que será, será, será lo que se va a hacer La vida te lo dirá ¿Qué será, será? Solo Dios sabrá Y al escucharlo en su latín Mi alma y mi vida Yo te ofrecí Y de mi madre te oyó la voz Que repetí así ¿Qué será, será? Será lo que se va a hacer La vida te lo dirá ¿Qué será, será? Solo Dios sabrá ¿Qué será, será lo que se va a hacer Sí, será lo que se va a hacer Si será, será lo que se va a hacer O que se va a hacer Gracias por ver el video.